Hola, ¿cómo están? Yo soy Paco Díaz, fotógrafo, director creativo en Boycott y hoy quiero platicarles que habíamos estado un poco alejados del canal algunos meses después, varios proyectos y una Camila bebé después estamos de vuelta, hoy para platicarles sobre esta campaña que tengo aquí detrás mío es una campaña que hicimos para Dockers con el famosísimo y gran futbolista mexicano Miguel Ayun entonces les quiero dejar detrás de cámaras para que lo chequen recuerden suscribirse al canal y echar ahí un likecito ¡Nos vemos pronto! 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 ¡Nos vemos pronto!